¿Qué es el Tribunal Supremo de Elecciones? En las próximas elecciones presidenciales del 2014, un total de 43 mil millones de colones serán utilizados para las campañas políticas a nivel nacional. Dicho monto tendrá una división de 80% para los partidos políticos que presenten candidato a la presidencia, y el restante 20% será para los partidos que no busquen llegar a la silla presidencial. El monto anticipado corresponde al 15% de la deuda política, lo cual fue estimado por el Tribunal Supremo de Elecciones y proviene por parte del Estado, siendo un total de 6 mil 465 millones de colones. En el Tribunal Supremo de Elecciones afirman que el monto para cada partido político aún no se conoce. Esto no se define aún respecto de cuánto le corresponderá a cada partido político, porque lo que se fijó ahora es el monto máximo, pero ese monto máximo, si la Asamblea Legislativa así lo estima, puede rebajarse siempre y cuando esta rebaja se haga antes del 2 de octubre, momento en el que se celebra la convocatoria a las elecciones. De manera que entonces este cálculo, que es el 0,19%, puede rebajarse. Por otra parte, los votantes tienen su opinión acerca de este tema. No, no estoy de acuerdo, porque hay mucha pobreza en el país y deberían invertir todo ese dinero en otras mejoras, en las familias, en las carreteras. De cómo está la situación del país y viendo tanta pobreza, cómo se va a gastar dinero que se puede hacer propaganda de otras maneras. Sin embargo, está en manos de los diputados reducir la deuda política y será en octubre el plazo límite para su aprobación. Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones busca un aumento en la deuda anticipada para beneficio de los partidos políticos y su campaña. El monto específico que le corresponde a cada partido político será indicado en los próximos meses, debido a que la deuda política puede reducir o aumentar, según las regulaciones del Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa. Además, el Tribunal, como entidad encargada, insta al pueblo costarricense a formar parte de las próximas elecciones, actualizando su cédula de identidad. Informo para Noticias UIA, Eduardo Rojas.